El municipio santandereano de Puerto Parra fue el escenario escogido para desarrollar el encuentro en el que se hizo seguimiento al proyecto de unidades productivas de ganadería, avicultura y seguridad alimentaria que beneficia a 180 familias retornadas y reubicadas como víctimas. Este fue un convenio que se firmó con cinco municipios, con Puerto Parra, Puerto Wilches, Landazuri, Cimitarra y Sabana de Torres y que culminó el día 15 de junio de este 2018. Hoy día estamos en Puerto Parra haciendo una visita de seguimiento, revisando y saludando a los diferentes beneficiarios porque los alcaldes estamos como visitando y saber que la inversión que se hizo pues esté como tal cumpliendo y se esté haciendo realmente lo que buscaba el programa que era generar unos proyectos productivos en las familias víctimas. Este convenio se enmarca en los proyectos territoriales para la vida y la reconciliación cuyo objetivo es apuntar al restablecimiento y fortalecimiento socioeconómico de los sobrevivientes que se benefician con la iniciativa. Sigamos así, que sigamos trabajando por la paz, que sigamos sin conflictos, que conciliemos, que trabajemos arduamente y mancomunadamente, donde todos trabajamos unidos, hacemos un esfuerzo inmenso y salimos adelante. El inicio de este convenio se realizó en articulación con el SENA. Activamente hoy en el municipio de Puerto Parra estamos haciendo el seguimiento del convenio mediante el cual estamos haciendo entrega de insumos y de, en este caso básicamente, de ganado a 40 familias del municipio de Puerto Parra. Como bien ustedes lo saben, es una visita de seguimiento, de visitar a los beneficiarios, porque ahora inicia la fase de liquidación del convenio que hicimos con la Alcaldía de Sabana de Torres. El seguimiento contó con la presencia de los alcaldes de los cinco municipios adscritos a este convenio. Ellos son Puerto Parra, Puerto Huilche, Cimitarra, Landazuri y Sabana de Torres.